que la movilización del próximo 5 de junio sigue en pie. Que si hasta ahora hemos alcanzado muchos logros en este proceso, se debe precisamente a la militancia, se debe precisamente al acercamiento que hemos tenido con diferentes legisladores, senadores, representantes, que ha permitido que en el día de hoy cada día se unan más representantes que están en contra de la medida y que en el día de hoy haya anunciado el presidente de la Cámara que no cuentan con los votos en la Cámara de Representantes para aprobar estas medidas. El mensaje que tenemos que llevar directamente a todas nuestras cooperativas es que continúen con los procesos de movilización, que la manifestación del próximo jueves 5 a las 10 de la mañana en el lado norte del Capitolio sigue en pie, y que los legisladores que están en este proceso y en el apoyo al movimiento cooperativo los invitamos, igual invitamos al representante Connie Varela, que si su decisión es retirar este proyecto, los brazos están abiertos para que se lo informe directamente al pueblo cooperativista. Todos los ejecutivos del país, de todas las cooperativas, estamos solidarios, integrados y en pie de lucha para defender el patrimonio de nuestros socios de las cooperativas. Que todos los días salimos día a día junto con nuestros compañeros empleados de todas las cooperativas del país a darle el servicio que se merecen todos ustedes nuestros socios. Hoy puedo decir con mucho orgullo que todos los empleados de las cooperativas de Puerto Rico están totalmente solidarios con el movimiento cooperativo y en defensa de los dineros y del patrimonio de nuestros socios de las cooperativas. Y aquellos que todavía no han podido emitir su comunicado de que no han decidido aún cerrar, los exhortamos a que en este día histórico en donde el movimiento cooperativo y el cooperativismo nos llama que hagamos lo propio y que cerremos nuestras cooperativas y estemos allí presentes en ese día tan importante para nosotros. Como decía nuestro presidente de la Liga, cerramos un día para que no nos cierren para siempre. Hemos emitido una convocatoria nacional para que los amigos que nos escuchan, socios, socias, clientes de cooperativas, liderato intermedio, liderato voluntario, liderato profesional, empleado, pinos de otoño, líderes de las cooperativas juveniles, amigos que nos escuchan, pueblo puertorriqueño, diga presente que estos políticos tengan la oportunidad de ver las verdaderas caras del cooperativismo, las caras del pueblo trabajador, las caras del pueblo humilde, las caras del pueblo que sostienen organizaciones que son orgullo para este país. ¡Basta ya! Y aprovechamos la oportunidad porque lo que hemos escuchado en cierta medida abre esperanza para el liderato cooperativista cuando nos dicen que los proyectos no tienen los votos. Pero nosotros lo que queremos es que no se emitan proyectos, que no se gradiquen proyectos sin consulta y faltando el respeto a la autonomía del cooperativismo puertorriqueño. Le pregunto yo al presidente de la Cámara y si tuviera los votos, ¿pasarían? ¿Los llevarían al plenario? No, nosotros queremos un compromiso real. Como dijo el señor presidente, nuestra tarima va a estar disponible para que lleven allí la evidencia del retiro de estos proyectos y que se coloquen en actitud de respetar el patrimonio y la autonomía del pueblo cooperativo puertorriqueño. ¡Aplausos!